Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde este tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Miré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste ¿Qué tan loco sería si yo fuera dueña de tu corazón? Por solo un día Si nos gana la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre ella y yo quién ganaría? Mi condición Mi condición Al ver una foto tuya Al ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no me te impresa nadie por robar su corazón Sufriendo, llorando de pena Que no llame y llanto no vale la pena Yo no tengo alas, pero tú si vuelas Te vuelves el malo de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que no llame y llanto no vale la pena Yo no tengo alas, pero tú si vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición Me enamorada locamente de un chico que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año ¿Cuánto te extraño? Sin condición Me enamoré precisamente de un chico que no es mío Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo, porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más en la ropita Sé que tienes ganitas de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Y si la mirada matara Tan, 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 tan Tú ya no estarías movido papi No, no, no Cuando estamos acompañados es solo Bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho Mamá, mamá Si la mirada matara Tan, 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 tan Tú ya no estarías movido papi No, no, no Cuando estamos acompañados es solo Bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho Mamá, mamá Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo ¿Qué importa? Y si la vida es una sola ¿Qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos, qué nos, qué nos importa? Si la vida es una sola ¿Qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos, qué nos, qué nos, qué nos importa? Si la vida es una sola ¿Qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? ¿Qué nos, qué nos, qué nos, qué nos, qué nos va'going Y hoy está aquí Gracias por ver el video